Así se ven las costas de Chuao, un pueblo pesquero donde también se cosecha el cacao de los chocolates más reconocidos del mundo. Hasta aquí solo se puede llegar por mar o aire. Aún está el despliegue de los cuerpos de seguridad, luego que pescadores milicianos detectaran una embarcación con ocho mercenarios que fueron obligados en una operación conjunta cívico-militar-policial a desembarcar en estas playas. Nos encontramos en la faena de pesca en el momento del buceo, observamos una lancha desconocida, las siglas no logramos identificarlas. Luego vimos un helicóptero de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del componente de la Armada Bolivariana. Nosotros, bueno, nunca los pueblos de la costa de Aragua acostumbraban a ver ese tipo de eventos. No se imaginan ellos, es que un pescador puede ser miliciano, el conuquer es miliciano, el que trae la hacienda es miliciano, el maestro es miliciano, el policía es miliciano, todos somos milicianos. Y en este pueblo, lo que lo demostramos ayer, es un pueblo unido, con rodilla en tierra. Vamos a darle un aplauso al mundo desechugado, que Venezuela se respeta. Lo que tampoco se imaginaron era que caerían en manos de una comunidad chavista, que ya tenía días en alerta de una posible incursión irregular. Hay fotos de los mercenarios por todo el pueblo. Ellos nos subestiman, imaginándose que no sé qué cosa, pero lo que ellos no sabían, que la sorpresa que nosotros les íbamos a dar fue la que recibieron. Como pueblo organizado, como pescadores organizados, ellos son Rambos, nosotros somos un pueblo humilde, que con la verdad siempre vamos a vencer. Es el tejido social que se ha construido en más de 20 años de revolución. Tan solo cinco funcionarios de la Policía Regional de Aragua hicieron el procedimiento. Una vez más, David contra Goliat. No era cualquier acción, era un intento de invasión de Estados Unidos y ocho de sus mercenarios fueron detenidos. Los Rambos con nosotros, con unas simples armas, unas escopetas con polietileno y las pistolas que siempre, porque para las armas largas que ellos tenían no era nada, no teníamos nada. Mientras que ellos están pendientes de los que seis que estaban encima, que se avistaban, están los dos gringos abajo de las tablas, como una proa, en la proa. Estaban ahí buscando el armamento para accionar contra nosotros. En ese momento me doy cuenta y los mando a salir, que los he visto que salgan. Vamos, salgan. Ellos salen y en ese momento los pescadores, los que estaban ahí, nos ayudan con cuerdas, con mecates a aprestarlos. Ya cuando el chamo dijo que era hijo de Guaduel, ya sabíamos que eran los terroristas, porque aquí ya hay fotos ya de los terroristas. Ya el pueblo estaba alerta, pues ya sabíamos, teníamos las fotos, ya sabíamos quién eran los chamos. Y a los que se bajaron todo el mundo, coño, apoyando a los policías, porque habían pocos, mientras tanto que llegara el helicóptero, llegara la fragata. Mientras los neutralizaban y antes que llegaran refuerzos, los mercenarios pedían que los liberaran. Que nos uniéramos a ellos, pues, que este gobierno iba a caer. El gobierno iba a caer, cabían más de ellos, y que ellos lo hacían por nosotros. Que ellos tenían sus dólares. Por toda la plata que nos ofrezcan, uno se niega a hacer el trabajo. La paz se interrumpió por un instante en Chuao, y por eso salieron a defenderla. O sea, con agresión no se gana nada, pues, porque es un país que está completamente unido. Y ellos no venían a matar simplemente al presidente, eso se iba a formar una matanza donde se consiguieran todos. Entonces no debería ser así. Este pueblo es un paraíso, eso es, estas cosas aquí no se deben vivir. Aquí nosotros sabemos pescar, trabajar, los muchachos que trabajan en la hacienda de cacao. Aquí se produce cacao y pescado. Aquí no estamos acostumbrados a vivir violencia, no. Por eso que muchos nos asustamos ayer, pegamos a correr, pegamos todos, apoyamos a los policíos y los agarramos. Pues que si no se tumba el gobierno, yo pienso que para salir de Maduro tendrán que ir a unas elecciones regales, unas cosas que, pero yo aquí todos no comparto esas cosas. Madeline García, Telesur, Tuao, Venezuela. Los negros arrechos.